Hubo una denuncia radicada por la mamá de una menor en fecha 19 de este mes, donde la misma relató que días anteriores su niña, quien asiste a un establecimiento educativo de esta ciudad, en oportunidad de encontrarse en el baño del establecimiento educativo, habría sido abusada sexualmente mediante tocamientos por otro alumno del establecimiento. Que esta acción supuestamente habría sido vista por un docente de ese establecimiento, quien le habría recriminado la conducta a ambos menores. Bueno, posteriormente la madre también días, en esos días, también la habría llevado a una consulta médica, porque la menor presentaba algunas molestias, donde fue medicada y posteriormente volvió a hablar con su hija. La hija se encontraba muy angustiada, con muchos temores, hasta inclusive de ir al baño de su propia vivienda, diríamos. La menor fue examinada por un médico y donde no pudo constatar lesiones en el cuerpo de la menor. Mantuvimos otros contactos, inclusive en el día de ayer también, con uno de los representantes legales de la institución, donde me estaban remitiendo en el día de la fecha los videos de las cámaras que poseían el lugar, de todo lo que tengan desde el mes de abril. Y en el día de la fecha se presentó también la mamá de la menor, la denunciante, donde también brindó un relato de otras cuestiones que pudo también conversar con su hija luego de denunciar el hecho. No sabemos si es un estudiante de nivel secundario, si es un estudiante del nivel primario. No sabemos tampoco en qué fecha habría ocurrido el hecho, porque la nena ya empezó con ciertos problemitas desde el día 11 de abril, según relató la madre. O sea que esto debería ser anterior al 11 de abril. Y se continúa recibiendo declaraciones testimoniales a los distintos personal docentes y no docentes del establecimiento, viendo las cámaras del colegio, informes que se han requerido al colegio, esto recién comienza, así que tenemos mucho para trabajar todavía.